Hola yo soy Pity. Ella es Andrea, alias La Loca. Él es Ezequiel, alias Petuto. Y estamos acá, para ayudar a nuestros hermanos brasileros. Y advertirlos, sobre cuatro inmigrantes ilegales, que están allí para sacarles su dinero. Y ellos son, Marcelo alias El Rata. Marcela, alias Palomón. Florencia, alias Flopina. Y Julieta, que tiene graves problemas con el alcohol. El Rata, estuvo en Argentina haciéndose pasar por piloto de carreras, pero descubrieron que era trucho, y se escapó para Brasil. La Palomón, escapó para Brasil, después de haberse robado todos los perfumes, de una perfumería en la que trabajó, unos meses. Flopina, fue descubierta generando juego ilegal con su abuela y escapó por la frontera. Julieta, fue internada en una clínica de alcohólicos anónimos, de donde escapó, quiso secuestrar al Petuto, no pudo y huyó para Brasil. Así que ya saben hermanos brasileros, si llegan a ver a estas personas, por favor, no los manden de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!